El Frente Amplio continúa evaluando presentar una nueva moción de vacancia y también un pedido de reconsideración de la votación de lo que fue este proceso de vacancia aquí en el Parlamento. ¿Qué es lo que dice Marco Arana y cuál es la respuesta de Juan Chico? Vamos a escucharlos. Nada necesitaría el propio Tribunal Constitucional. Lo otro es un tema político, justamente con la Comunicidad Mayor de la Fuerza, que estamos regresando a nuestras audiencias junto a otros congresistas de la Vatación de Amplio para analizar qué caminos políticos se pueden encontrar para una salida institucional. Una es ciertamente la posibilidad de una nueva moción de vacancia o la reconsideración del voto que se hizo el 21 de diciembre. Hay que analizar tanto política como jurídicamente y lo tercero es nuestro respaldo al tema del indulto. Bueno, es un derecho político de ellos reconsiderar su posición. Total, siempre cambian de opinión, no me sorprende. Hoy día dicen A, mañana B, pasa mañana C. Es típico del Frente Amplio, ¿no? Esa, la ambigüedad en algunos casos, la inconsistencia en otros, la falta de respeto a sus propios planteamientos en la mayoría de los casos. Así que no me sorprende que ahora estén reconsiderando algo. Gracias. Gracias.